Ya ella va muy mejor, gracias a Dios. Estamos esperando que la pierna le termine de disecar para ver qué otro procedimiento van a hacer con ella o qué le van a hacer con los clavitos, pero ella está muy estable, gracias a Dios. La madre de la menor aseguró que aunque ambas están un poco desesperadas por regresar a su hogar del Ingenio Consuelo, en San Pedro de Macorís, entienden que es mejor esperar la decisión de los médicos. Bueno, todavía no me han dado fecha de irme. Y ya vamos para el mes, pero todavía no me han dicho qué día nos vamos a ir. Coral Celda lleva en el hospital desde el 27 de mayo, luego que ingresara después de recibir un machetazo accidental de manos de su papá, que pretendía protegerla de los ataques de un hurón. Para Telenoticias, Guido Ciprián.